El conocimiento que tienen las autoridades sobre el homicidio de Juan Luis González la tarde del pasado martes en el barrio primero de mayo al sur de Valledupar es que fue perpetrado por un sujeto que iba de parrillero en una motocicleta junto a otro hombre quienes tras el ataque a bala emprendieron la huida. La víctima recibió un tiro en la parte intercostal por lo que fue trasladada a la clínica Santa Isabel por sus familiares donde minutos más tarde falleció. Según manifestó la compañera sentimental de González este se encontraba en un taller de soldadura donde trabajaba con su padre cuando ingresó al local un desconocido que le disparó sin mediar palabras. Las autoridades reportaron que Juan Luis González de 23 años registraba anotaciones judiciales por homicidio en 2017 y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 2014. Investigadores de la SIJIN adelantan las indagaciones y labores de vecindario a fin de esclarecer móviles y autores del crimen mientras el cuerpo del joven fue trasladado a la morgue del Instituto de Medicina Legal.